Hola, yo soy Marcel, y hoy tenemos un nuevo unboxing, esta vez el unboxing de los Galaxy Buds. Acá tenemos la caja de los Galaxy Buds, como ven es una caja chica, es prácticamente la mitad de la caja del Note 9. Para mí que estaría mejor si la caja hubiese sido negra, pero bueno, está bien igual. Bueno, acá vamos a abrir la caja, y nos encontramos con el estuche de los Galaxy Buds, y una cajita que supongo que traerá cargador, o no sé qué. Vamos a abrir. Ahí se ve cargador, y no sé qué es lo otro. Sí, acá está el cargador. Ahí está, USB, USB-C. Lo otro que trae, voy a sacarlo a una, son gomitas para adaptar a cada oído. Viene un par de cada una, unos más chicos y otros más grandes. ¿Dónde están las instrucciones? Ahí están, acá abajo, escondidas. Acá están, ahí dice Samsung. Acá se abre. Bueno, ahí. Bueno, está el inicio rápido, entre comillas, ¿no? Ahí te muestra todo. Y ahora vamos con lo más importante. Los Galaxy Buds. Acá está el estuche, que la verdad que es bastante chico. Cabe fácil en un bolsillo. Lo vamos a abrir. Ahí están. El de la derecha y el de la izquierda. Bueno, acá tenemos en manos los Galaxy Buds y, supuestamente, la página de Samsung. Te dan unas 6 horas de reproduciendo música. Tienen 58 mAh de batería cada auricular. Y el estuche tiene 252 mAh. O sea, te da más o menos para cargarlo dos veces, que eso está muy bien. Los colores que vienen los Galaxy Buds son en blanco, negro y amarillo. Yo lo tengo en negro, que es los que más me gustaron. Bueno, acá tenemos el Note 9. Voy a prenderlo. Y bueno, vamos a vincular los Galaxy Buds con el Note 9. Solamente tenemos que abrir. Y ahí, mirá. Enseguida salió. Y se ha detectado un dispositivo nuevo. La información de este dispositivo, si se coloniza, bla, 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 bla. Ahí ponemos conectar. Y ahí, a ver. Ahí se va a empezar a conectar. Dice la batería. Configurando teléfono. Y ahí está cargando. Bastante rápido, la verdad. Ahí cargó. Y dice, felicidades por tu nuevo Galaxy Buds. Muchas gracias. Tus datos se usarán de acuerdo, bla, bla, bla. Sí, 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 sí. Acepto. Bueno. Obteniendo lista de aplicaciones. Y está. Administrar las notificaciones en los Galaxy Buds. Ahí te va a avisar cuando tengas una llamada. Si los tenés puestos, ¿no? Siguiente. Lo bueno de los Galaxy Buds es que son táctiles. Ahí dice, usar panel táctil. Una vez para reproducir o pausar pista, o sea, música o un video. Pulsar dos veces para reproducir pista siguiente. Por ejemplo, estamos escuchando una canción y queremos pasar. Bueno, apretamos dos veces. O responder o finalizar llamada. Si tocamos tres veces, es reproducir la pista anterior, la canción anterior. Y para mantener pulsado es para rechazar una llamada o para, no sé, elección del usuario. Ahí creo que puedo configurar yo y puedo entrar a una aplicación yo o la que quiera si mantengo pulsado. Los Galaxy Buds se pueden vincular con un teléfono que tenga Android 5.0 y superior. Ahí ponemos finalizar. Y creo, ahí dice, todo listo. Ahí está cargando todo. Y ahí parece que tiene 95. Ahí, voy a acercar. Ahí como ven, dice 95. Tienen los dos. El de la derecha y el de la izquierda. Ahí aparece. Bueno, acá puse un video mío y vamos a, voy a poner el auricular. No va a ser lo mismo que escucharlo con los auriculares puestos, pero más o menos para dar una idea de cómo se escuchan. Acá tengo el último video que subí, el de MuCraft Burgers. Voy a ponerlo. Y ahí vamos. Hola, yo soy Marcel y ahora vamos a conocer un local de hamburguesa llamado MuBurgers. Así que, vamos. Bueno, acá tengo los Galaxy Buds puestos y los probé, están muy buenos. Lo que me sorprendió es la cancelación de sonido que tiene que puse una canción y no se escuchaba nada. O sea, yo culpaba la mesa, probé, ¿no? No sé, hacía diferentes ruidos y no se escuchaba. Solo se escuchaba la música, no se escuchaba nada de alrededor, no se escuchaba absolutamente nada. Otra cosa que está muy buena es que no se caen. Obviamente vos tenés las otras gomitas que te traen, que, o si te quedan mal, cambias las gomitas, te traen unas más chicas, otras más grandes. Pero, al menos las que traen por defecto, a mí, ya quedaron bien. Pero, hago así, miren, hago así. Así, parezco un loco. Salto todo y no se caen. No, no se caen. No molestan, parece que no tengo nada puesto. La verdad están muy buenos. El sonido es excelente, la verdad, un 10. Como ven, el estuche es chiquito. No hay problema, entra en cualquier bolsillo y eso está muy bueno. Bueno, la verdad que los Galaxy Buds me sorprendieron. Acá está el estuche, lo voy a comparar con mi mano, para que vean que es chico. Está muy bueno, se puede meter en cualquier bolsillo. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Yo qué sé, alguien que quiera comprarse los Galaxy Buds, le dice, mirate el unboxing ahí. Y les quiero decir una cosa, que fijándome por la aplicación de YouTube Studio, me dice que el 80% de las personas que miran mis videos no están suscritas. Así que suscríbanse todos los que miren este video. Yo me despido, chau.